Con más aquí en Buenos Días, Perú, y a este bloque que tanto nos gusta, que nos acerca no solo a los consejos médicos, sino también a los estéticos. Está con nosotros el doctor Félix Vázquez Lapel, él es director general de Medicina Láser. Gracias por estar hoy aquí, doctor. Bienvenido. Gracias por invitarnos. Muy contento de estar con ustedes. Ya las imágenes que tenemos ahí hablan un poquito del tema, ¿no? El cuidado de la piel, como no solo mantener una piel sana, sino recuperar la piel, ¿no? Ahí vemos a una persona que tiene una cicatriz. El tratamiento de cicatrices que realizamos en la clínica es para devolverle la tranquilidad a las personas, borrar esas marcas que no solamente están físicamente, sino también psicológicamente, y nos afectan muchísimo. Entonces, con los tratamientos láser podemos borrar las cicatrices, atenuar las cicatrices en porcentajes incluso bastante altos, como los que estamos viendo en imágenes. Son tratamientos revolucionarios, muy modernos, seguros, que dan resultados efectivos. Estamos hablando del láser de CO2. ¿En qué consiste y en qué se diferencia de otros tipos de láser? Bien, el láser de CO2 es el que más usamos para el tratamiento de cicatrices. Este láser quema una parte de la piel, va a vaporizar tejido sano y tejido enfermo también, pero regenera y nos da, por ejemplo, un alisamiento de la piel. Este cambio es realmente asombroso, ¿ah? Sí, un cambio bastante extremo, maravilloso. El paciente, este resultado es al año y medio, luego de unas tres o cuatro sesiones de láser, y no solamente el láser porque combinamos técnicas para dar el resultado más alto. Y también vemos que es impresionante el cambio. Sí, el cambio es muy alto. Este paciente tiene muchos tipos de cicatrices, dos años de tratamiento, pero una atenuación de más de un 90% de cicatrices. Y hay cicatrices y cicatrices, ¿no? Hay personas, yo por ejemplo hago queloide, una cicatriz en mí es terrible, y usted decía, ¿no? Estos son tratamientos de un año y medio, por eso le quiero preguntar, ¿con qué frecuencia y cuál es el diagnóstico previo para la regularidad? Primero pasamos una evaluación médica, en esta evaluación vemos qué tipo de cicatriz tenemos, toda la historia de cómo pasó, cómo se hizo la cicatriz, y se puede tratar todo tipo de cicatrices. Algunas mejorando porcentajes altísimos, otros mejorando intermedio tal vez, pero tratamos todo tipo de cicatrices. Los queloides son un tipo de cicatriz muy complicado, no se puede predecir el futuro del queloide, pero sí los resultados de a pocos, de a pocos va mejorando. Ahora, ¿esto es permanente, tiene una duración? Sí, los resultados son permanentes, es para siempre, o sea, el paciente ya mejora, logra el resultado obtenido, y esto es para siempre, no es que va a volver a marcarse la cicatriz, no, ya no vuelve. Ahora, ya estamos viendo que para el caso de estrías también se puede utilizar. Sí, las estrías son consideradas también cicatrices, son cicatrices atróficas, la piel se abre porque se distiende, los cambios fisiológicos en el embarazo, por ejemplo, en las mamas, en el abdomen, y se forman estas estrías bastante molestas, fastidiosas. Las rojas, las blancas, ambas se pueden tratar con resultados incluso altos. Las blancas tenemos un porcentaje entre un 40% hasta un 60% y las rojas hasta un 80% incluso. Ahora, doctor, estamos hablando de estrías no solo por embarazo, ¿no? Por ejemplo, los que subimos y bajamos de peso también tienden a formarse, ¿no? Entonces, valgan verdades, uno ha probado cremas hasta decir basta, ¿no? Exacto, y es más gasto de plata porque al final no tenemos resultados que deseamos. Esos tratamientos forman muchísimo colágeno. El láser cuando llega a la piel forma, crea colágeno. Entonces, va a darnos un rejuvenecimiento, una mejoría de la piel tratada. ¿Duele, doctor? Muy poco, es tolerable, usamos anestesia en crema y esa anestesia hace que la zona tratada en abdomen corporal o facial sea soportable. Sale una costrita muy finita luego y esta costa cae con las semanas que van viniendo o con los días. Y en ese sentido, ¿qué cuidado hay que tener después de la sesión? Fundamental es el cuidado del sol. Y ya les damos las indicaciones, rojetos solar, una crema hidratante y todos los detalles de post-láser. Entonces, esta es una época perfecta, ideal para poder someternos al tratamiento láser. Así es. En invierno es una época muy fácil de tratarse las cicatrices o en cualquier parte del cuerpo porque el sol no nos va a afectar tanto. También lo realizamos en verano, pero llevamos una vida de invierno, como les digo. Entonces, ahí sombrero, nada de piscina, playa y bueno. No sé si se lo viera, tenemos tiempo, pero ¿qué tanto hay que esperar después de haber tenido una herida? Es decir, ¿tengo que esperar a que ya se cicatrice bien, de que la costra se haya caído? Bien, el manejo debe ser oportuno, mientras más pronto mejor. No digo que el láser sea ya ahí mismo, pero sí el manejo de la cicatriz. Yo puedo tratar ya las dos semanas y con resultados maravillosos. Bueno, acá ya es el tema de rejuvenecimiento, vamos a ver a los pacientes. Que también es útil para eso, por supuesto que sí. Doctor, ¿dónde lo encontramos? Estamos en Miraflores, en la avenida Larco 101, en el piso 10 del edificio Caracol, Miraflores. Perfecto, y ahí están las redes sociales también. Gracias, doctor Bastián, por haber venido el día de hoy. Hacemos la pausa. Regresamos.